Hoy les vamos a mostrar un día en Xetulul aquí en Guatemala Para empezar les vamos a hablar de los precios Son 100 quetzales por persona y si quieres subir a juegos ilimitados son 60 quetzales más En total 160 quetzales Y por si no sabían este es el tercer parque de atracciones más grandes de toda América Latina Pero bueno ahora sí vayamos a los juegos Y aquí nos vamos a subir a los más chidos y les vamos a mostrar nuestra puntuación del 1 al 10 Y empezamos con este que es el club de aviación Mira sin dado caso traen algo Aquí hay como estos donde lo pueden dejar Así que pues no es tan necesario un locker si traen poquitas cosas ¿Cuál? ¿Azul? ¿Morado? ¿Amarillo? Ahora nos vamos a subir a este Vamos a ver que tal está este juego Puntuación del avión yo le doy un 6 de 10 Ahora este huracán Vamos a ver que tal está Solo que en este creo que no vamos a poder llevar celular Es como un martillo pero giratorio Estaba súper chido Lo único que te sostenía era un asiento en la espalda Había partes donde sí parecía que nos íbamos a salir volando Y así es como se miraba A huracán le ponemos 7 decenas Y ahí nos subimos a este que se llama el choconoy Que es como un gusanito y está divertido A este que es como el gusanito pero se llama choconoy Yo le saco un 5 de 10 Miren aquí hay este tipo de ventiladoras que tira agua también Y es como para refrescar porque de por sí aquí en Reu Hace demasiado, demasiado calor Y pues con esto ya te refresca ¿Es para refrescar esto va? Sí Es que hay mucho calor acá Sí, hambre ¡Ah! ¡Qué rico! ¡No se hace un chorro de paro! Yo creo que el juego más extremo es este de acá Que se llama avalancha Que sí se ve que está potente Este yo creo que sí va a ser el del 10 Pero ahorita lo vamos a probar A ver si también está muy bonito Ahorita nos vamos a subir Este está bonito para subir en pareja A las sillas voladoras yo le pongo 6 decenas A este también nos subimos y se llama Estrugensen Solo que aquí no nos dejaron grabar Pero la verdad está muy chido Yo a este le saco 9 de 10 Y después de tanto llegó la hora de subirnos al más extremo Miren, ahora sí toca el más chido de todos De todo el parque Châtulul Y aquí están las reglas A una velocidad de 80 kilómetros por hora Aceleración a 4G Yo siento que este va a estar manchado Manchado ¡A la máquina! ¡Ay! Sí se ve que está pasado de lanza Vean nomás Este no lo vamos a poder grabar Porque no dejan de tener teléfonos O vamos a primero subirnos una vez Para ver qué tan fuerte está Y a la segunda vez pues metemos teléfonos Ellos ahorita van a salir Vean los rostros de la pasión De salida De regreso Después nos subimos Nosotros pero no nos dejaron grabar Ya bajamos Este está pasadísimo de lanza Muy, muy chido Súper recomendado 10 de 10 Esta va a ser la segunda vez Que nos vamos a subir Ojalá no me vean Que tengo el celular Porque sí lo quiero grabar Cómo se ve Se ve bien, bien bonito todo No se pudo banda Pero pues aquí les voy a dejar un video De cómo se ve Así se ve Esa vuelta está bien bonita Y así se siente Y por si les da hambrieta Y quieren comprar algo Vean esto es el menú Esto es todo lo que hay Estos son los nachos mixtos Con carne y queso Están a 22 quetzales Y este hot dog con nachos salió 18 quetzales Y también pedimos un agua de crema Que supuestamente esto tiene yema de huevo, sal, azúcar Toda la comida estaba de 10 creo que teníamos hambre Este fue el juego favorito De fe de lastima que solo Nos subimos un vez Nos subimos a ese Y creo que también ese es de 10 de 10 Porque en la caída libre Íbamos a subir de nuevo Y ya había encerrado Y pues así Con esta vista Es como concluimos Esta aventura En Chetulul La neta estuvo chidísimo el día Estuvo muy bien Que nos hayamos quedado aquí en Reu Porque valió la pena Obviamente nos faltó mucho por visitar Como ese de ahí Varios juegos De hecho muchos juegos Nos faltó pasar Pero nosotros probamos Los más chidos Si tú ya viniste a Chetulul Cuéntame qué te pareció Y si te gustó este video Dale like Y sígueme para más travesuras Y yo